Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la gran guía de cómo jugar soporte en la temporada 2017. En esta guía voy a hacer hincapié en los combates, dado que los personajes de soporte tienen una forma de luchar o combatir muy distinta a lo que vendría a ser el resto de roles en una partida de League of Legends. Los soportes, por tener habilidades de una utilidad superior, intentan crear el mayor número de sinergias posibles para dar hincapié a grandes jugadas y una gran cantidad de kills para su equipo. Para aquellos que me conozcáis, me presento brevemente. Mi nick es Fraudlayor, es el nombre de mi canal en YouTube y también es el nombre que tengo como jugador e invocador de League of Legends. Nivel Ranked de Diamante en esta temporada 2017, my top support desde siempre. Antes de ir al grano con lo que vendría a ser la guía, debo mencionar un par de cosas. La primera, la guía que estáis visualizando ahora mismo es la primera parte de la guía cómo jugar soporte en esta temporada 2017. En la descripción del vídeo encontraréis el link de la segunda parte cuando la produzca y la suba. Y en dicha segunda parte os daré todo el resto de información necesaria para ser un gran jugador de soporte. Lo que vendría a ser runas, maestrías, hechizos, objetos, guardeo y demás. Decir además que en la descripción del vídeo encontraréis links de otras guías que os pueden ser de utilidad para dominar el resto de roles de League of Legends. Top, Mid, Adekarri y Jungla. ¿Por qué estoy colocando dichas guías en la descripción del vídeo? Porque estas guías son un conjunto en la cual enseño a utilizar cada uno de los roles dentro del juego. Mis suscriptores me han animado a que haga estas guías porque les gustan mucho y por si fuera poco han tenido un pequeño éxito en mi canal. Dicho todo esto, ¡vamos al grano! ¿Cómo jugar soporte en la temporada 2017? Los combates Para comenzar a explicar los combates, primero debo dividir a los soportes en dos grupos. El primer grupo, los campeones de soporte genuinos. Que fueron diseñados para ser soportes, con sus habilidades de utilidad, con sus bonificadores aliados, con su CC a los enemigos. Es decir, soportes, soportes. Y luego hay otro grupo, que vendrían a ser los falsos soportes. Campeones que suelen ser magos o tanques y que muchos jugadores creen que por tener algo de CC ya se convierten automáticamente en soportes y pueden ser utilizados. En el rol de soporte, además de que por tener un daño más elevado, por regla general, son mejores. Primero, los falsos soportes nacieron por una gran cantidad de prejuicios que tienen los soportes genuinos o los soportes de verdad. Los cuales voy a eliminar rápidamente. Escuchad con atención. El soport no mata. Es una frase muy comúnmente dicha. Y es falsa. Los soportes son los campeones que más kill, participation o participación en asesinatos tienen dentro de una partida. ¿Por qué? ¿Por qué los soportes son los campeones que más participación en asesinatos tienen dentro de una partida? Porque su utilidad les permite interaccionar muy fácilmente con los campeones enemigos y aliados. Provocando gran cantidad de efectos beneficiosos para los aliados y perjudiciales para los enemigos. De forma que lo tienen muy sencillo para generar muchas asistencias o incluso matar por ellos mismos. Que el soport no mata no se lo cree nadie que lleve mucho tiempo en League of Legends. Porque es una afirmación completamente falsa. Segundo, las war son inútiles. Eso es mentira. Muchas veces cuando algún jugador de bajuelo ve a un soporte y le va mal, le dice tú a colocar wars. Las wars son imprescindibles para alcanzar la victoria. Dan visión, dan seguridad, dan rutas donde moverse en League of Legends para generar jugadas. Las wars permiten cazar a los campeones enemigos. Las wars son muy importantes. Y no es solo deber del soport guardear en League of Legends. Todos deben contribuir con wars. Lo que sí es cierto es que el soport, por su necesidad de comprar la piedra de visión, normalmente tendrá en su disposición mayor cantidad de wars que sus aliados. Pero el guardeo no es trabajo exclusivo del soport. Y es muy importante tener la mayor cantidad de visión posible en una partida. Segundo o tercero prejuicio, dependen demasiado del equipo. Eso no es verdad. Los soportes apoyan a su equipo. Eso es cierto. Les ayudan, les permiten hacer mucho más. Y la gente se cree que esa es su única labor. Eso no es cierto. Los soportes o los buenos jugadores de soporte no dependen de su equipo, sino que es todo lo contrario. El equipo depende de ellos. Porque los soportes o jugadores de soporte tienen en su habilidades o en su lista de habilidades la capacidad de hacer al resto de los jugadores mejores. Un buen soporte, con su utilidad, con sus bonificaciones, con su CC, abren una gran cantidad de puertas y opciones al resto de roles. Para ser mucho más poderosos y para ser muchísimo más efectivos. No es que el soporte depende de su equipo. Es que el equipo depende del soporte para poder desarrollar todo su potencial. Lo que sí que es cierto es que cuando eres soporte y estás jugando en ligas muy bajas, bronce, plata e incluso oro bajo, los jugadores aliados no tienen páginas de runas, siquiera completas. Los jugadores aliados ni siquiera están eligiendo o piqueando campeones que dominen, sino héroes a los que ni siquiera han visto en pintura. Y claro, cuando un jugador aliado no es siquiera capaz de aprovechar la utilidad de un soporte, pues de forma general la culpa va hacia el support o en defecto hacia el jungler. Pero no es culpa del support, es culpa del jugador que está jugando ese rol. Como ya he mencionado, no es que el soporte dependa del equipo, es que el equipo depende del soporte. Y una visión muy común es que el support, por el hecho de estar apoyándote, ayudándote, haciéndote más fuerte, es un rol inferior. Eso es incierto. Yo pienso, opino y es cierto lo que voy a decir, que cada uno tiene su papel dentro de una partida de League of Legends. Y el papel del support es hacerte mucho más fuerte a ti, pero no por ello es inferior a ti. Eso que quede muy claro. En referencia a otros roles. Voy a ponerte un ejemplo, si eres un jugador de bajo elo, que estás viendo este vídeo. Yo, si fuera tú, no diría eso de que el support es inferior al resto a tu madre o tu padre. Porque son los supports de tu vida. Y me parece que no son inferiores a ti en ningún aspecto. Creo que es el ejemplo más claro y directo de que la filosofía, el support es inferior a los demás, es completamente errónea. Y todos estos prejuicios que he mencionado forman al final la idea de que el support no carrilea o no es capaz de llevar a su equipo a la victoria. Si ya he demostrado que todos y cada uno de los prejuicios de soporte son mentira, evidentemente la conclusión final de que el support no carrilea es falsa. Y quiero que quede una cosa muy clara. Yo esto lo estoy diciendo porque tú, el que estás viendo esta guía, no creo que seas ese jugador de bronce con gran cantidad de prejuicios. Y yo te digo que esos prejuicios son todos mentira y te los demuestro porque es necesario que tú, como jugador de soporte, sepas que es verdad y cuando un bronce, plata, oro o jugador con esos prejuicios te los lancen la cara para excusar sus errores, que sepas que es mentira perfectamente, tengas confianza en ti mismo y seas tú el que gane la partida. Que quede muy claro. Pero estos prejuicios son los que ocasionaron o generaron que nacieran los falsos soportes. Y en referencia a lo que venían a ser los falsos soportes, hay que decir que por tener CC, por ser capaz de hacer una combinación, no se convierte automáticamente en un héroe de apoyo. Cualquier héroe con CC puede aplicar CC sobre un campo enemigo y ocasionar que luego venga el daño por parte de un aliado. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero los que llevan el término combinación más allá son los soportes genuinos. Porque son aquellos que al unir habilidades de utilidad masiva, al poder aplicarlas de tantas formas distintas, al poder unirse con una de carry, generan combinaciones impresionantes que no son solo increíbles en término de su pora de carry, sino que pueden llegar a afectar al resto de su equipo para hacer jugadas increíbles, como ya he mencionado. A favor de los falsos soportes debo decir dos cosas. La primera, los falsos soportes por la filosofía, los prejuicios y la capacidad de juego que tienen los jugadores de bajo elo, bronce, plata y oro, son mejores en esas ligas. Porque tienen más daño y porque te tienes que carglear por ti mismo. Y estoy seguro de que si tú eres un jugador de bajo elo y empiezas a jugar campeones fake supports, te darás cuenta de que, por regla general, son mejores porque tu equipo realmente no tiene habilidad para aprovechar toda la utilidad y todo lo que puede llegar a ofrecer un support. También decir que los falsos soportes tienen una capacidad en referencia al metagame que les puede hacer mejor en determinados casos. Porque dependiendo del tipo de metagame que tengamos en el parche en League of Legends, un falsos soporte puede llegar a ser muy poderoso y por lo tanto sustituir a un support. El caso más reciente sería el tema de Zira, el cual se utilizó en los mundiales de 2016 en una combinación de bloqueo Aue que provocaba que tú no pudieras ser asediado, no pudieras ser destruido, no te pudieran tirar las torres de los inhibidores y por lo tanto perder, haciendo una tortuga muy molesta en un combo de Aue. Aunque el equipo enemigo tuviera el valor Nashor, no entraban, era prácticamente imposible. Otro ejemplo fue en el parche en 7.1, el más reciente, en el cual Zira se vio en su salsa como personaje de fake support porque había campeones tanque que abusaban del coraje del coloso, había muchos campeones de combinación y había muchos héroes muy frágiles. Por lo tanto Zira con su daño porcentual podía luchar contra los tanques, al cazar a campeones frágiles era muy sencillo matarlos en consecuencia y por supuesto en lo que vendría a ser combinación, Zira es una campeona combinativa de por sí y encontraría muchos campeones aliados donde desarrollar todo su potencial. Por lo tanto el metagame la beneficiaba muchísimo. Esos vendrían a ser los motivos cuando los fake support son mejores que los soportes. En bajo elo, con aliados que no saben aprovechar un soporte genuino y en lo que vendría a ser situaciones de metagame muy favorable. Ahora que ya he aclarado este aspecto, voy a referirme a lo que vendría a ser las combinaciones o las sinergias, porque tú ya con toda la información que te he dado ya estás listo para ver lo que vendría a ser una combinación mortal por parte de un soporte que te llevará a la victoria sin ningún tipo de duda. Serás por decirlo de una manera muy pícara al hacer estas cosas que te voy a enseñar. Voy a hablar de las mejores combinaciones que tienen los campeones de soporte genuinos y que si tú aplicas, no tengo ninguna duda de que la partida está en el bote. Mencionar que sí, los falsos soportes también tienen combinaciones, pero aplicar CC y daño, eso es lo más simple del mundo y eso lo puede hacer cualquiera. Lo que hace un soporte no lo hace nadie más. Primero, ¿quiénes son los soportes genuinos? Karma, Bardo, Braum, Yana, Lulu, Nami, Sona, Soraka, Tankench, Tarif, Tres, Cirelan, Alistar, Bliftlar y Leona. Mencionar en referencia a Iber y Nunu que son soportes junglas. Están ya en la categoría de junglas, no de apoyos a pollos. Su utilidad va más encaminada a destacar en la jungla. Por ejemplo, con la Q de Nunu o la pasiva de Iber. Bien, la señorita Karma. La señorita Karma es una campeona muy fuerte en early game, con muchísimo pokeo, capacidad de cazadas, buenos engage con sus combinaciones, capaz de dar escudos en área a su equipo para enfrentarse a combinaciones de AWE enemigas o que esos escudos en área se utilicen para hacer iniciaciones muy fuertes. ¿Quiénes son los mejores AD carries para Sivir? Para Sivir digo yo, para Karma. Ya he spoileado el primero. Sivir. ¿Qué ocurre con Sivir y Karma? Son letales. Simplemente son letales. Son muy fuerte pokeando al inicio de la partida, muchísimo daño, limpian rápidamente las aledas de minions, tienen gran presión sobre la botlane enemiga, pueden hacer iniciaciones muy fuertes en combinación con la ultimate de Sivir y la E ultimate de Karma, y además tienen capacidad para atacar con mucha facilidad y seguridad y para retirarse si fuera necesario. Karma incluso puede optar por una build más de apoyo exclusiva a Sivir para que la campeona sea intratable. Sivir y Karma son letales en conjunto y lo podéis comprobar. Otra opción, Karma y Kailin. ¿Qué ocurre con ellas? Kailin tiene muchísimo pokeo y una fase de líneas fuerte. Karma es idéntica en esos aspectos. Combinadas generan muchísima presión en lo que vendría a ser la botlane enemiga, y además Kailin puede presionar sin ningún tipo de problema, e incluso utilizar las trampas de forma que el equipo enemigo reciba siempre los golpes del pokeo. Además, al limpiar fácilmente las aledas de minions, los oponentes se lo pensarán dos veces antes de pisar una trampa y desactivarla, porque puede venir el disparo a la cabeza de Kailin potenciado, y eso duele muchísimo. Además, juntas tienen la capacidad de bloquear a cualquiera y de controlar objetivos magníficamente. Sivir y Kailin. Y la última gran combinación sería Sivir y Kogmau. ¿Qué ocurre con ellos dos? Sivir apoyará a Kogmau en los inicios, pokeando, ayudando, siendo el daño, y Kogmau poco a poco irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo. Y, al final, Sivir puede bonificar o apoyar a Kogmau para realizar todo el daño que él tiene. Kogmau es uno de los campeones más potentes en el mid-game y late-game tardío, porque su daño es completamente ridículo y aberrante. Puede tumbar a casi cualquiera de unos cuantos ataques básicos, y incluso equipos enemigos solo. Con Karma a su lado tendrá ese bloqueo, ese CC que necesita, y por si fuera poco, la movilidad necesaria para poder aplastar equipos enemigos por sí mismo. Kogmau y Karma, combinaciones brillantes, combinaciones magníficas. Pasamos ahora con Bardo. El señor Bardo es un soporte que realmente no le gusta mucho combatir. Bardo lo que le interesa es aplicar CC, hacer arras continuos sobre los enemigos, y luego empezar a hacer roaming y buscar hacer la mayor cantidad de emboscadas posibles. Esto deja a la AD Carry en normalmente dos opciones, o quedarse solo en la botlane e intentar formear todo lo posible, o irse con Bardo y entre los dos hacer ganqueos muy efectivos. Por ello normalmente los mejores AD Carries para Bardo suelen ser aquellos que le pueden acompañar y luego volver a la botlane para seguir con su trabajo tranquilamente. Es decir, combinaciones de hipermovilidad. En ese sentido, Corki es magnífico junto a Bardo. ¿Por qué? Por el paquete principalmente. Corki tiene muchísima movilidad y muchísimo daño en corto periodo de tiempo. Además de que es muy potente en los primeros compases de la partida y puede aprovechar la hipermovilidad de Bardo. Además de que Corki al tener daño de área puede limpiar oleadas de súbbitos fácilmente. E incluso si opta por quedarse solo no debería tener ningún problema. Corki puede apoyar a Bardo en su roaming, en sus emboscadas continuas, y también puede optar por quedarse solo y conseguir la mayor cantidad de farmeo posible. Juntos son muy potentes y además tienen combos letales. Porque Bardo puede cazar a casi todo el mundo con la ultimate y combinado con el filo de reina de hielo. Corki lo tiene sencillo para saltar encima. Por si fuera poco también puede iniciar combos de Aoe. En definitiva, juntos son bombazos impresionantes. Otra opción muy buena para Bardo es Miss Fortune. El motivo es muy sencillo. Pueden hacer roaming continuamente juntos. Su fase de línea es muy potente. Vosotros aplicad C con la Q de Bardo a algún oponente. Lanzamiento de Miss Volador y luego la Q de Miss Fortune. Ese señor acabó en el hospital totalmente destrozado. También dan hincapié a grandes combinaciones de Aoe. Iniciando con la ultimate de Bardo y siguiendo después de la ultimate de Miss Fortune. Con su E, por supuesto. Y también dan hincapié a Miss Fortune. Se puede defender sola en los primeros compases si Bardo decide irse por ahí a hacer ganqueos. O puede acompañar a Bardo porque con el alarde de destreza de Miss Fortune lo tiene fácil para seguir a ritmo a este portento cósmico. El último campeón o campeona que es mejor con Bardo es Sivir. Una vez más. El motivo es lo mismo que antes mencionado. Tienen combinaciones para moverse por el mapa rápidamente. Puede apoyar a Bardo en su roaming. En fin, puede quedarse sola por su limpieza de oleadas masiva. Y por si fuera poco, con el CC de Bardo pueden llegar a aplicar muchísimo daño. Además de que al limpiar las oleadas de Minion rápidamente permiten que tus súbitos te apoyen en el ataque contra los campeones enemigos. Y se puede llegar a hacer una gran cantidad de daño en los primeros compases de la partida. Es una combinación que va como anillo al dedo. Pasamos ahora con Braum. El corazón de Frasor. Braum es un campeón con mucha defensa que se especializa en proteger a los AD carries e impedir que estos reciban daño. Además de dar marcas a los campeones enemigos para que los AD carries con ataques básicos destrocen dicha marca, infligen daño adicional y aturdan a los enemigos. Su ultimada se puede utilizar tanto para proteger como para ocasionar grandes combinaciones de AOE. ¿Quiénes son los mejores AD carries para el Sr. Braum? El primero de todos, Twitch. Braum le da a Twitch cobertura, defensa. Los enemigos no atacarán a Twitch. Por si fuera poco, al marcar a los enemigos con la pasiva de Braum, Twitch lo tiene muy fácil para romperla y ocasionar graves dolores de cabeza. También se puede combinar con la ultimate del Sr. Braum para lograr infligir muchísimo daño y CC en cortos periodos de tiempo. Por si fuera poco, cuando consiguen hacer la cuarta marca, tened en cuenta que Twitch cada ataque básico va a venir con veneno, que viene a ser daño verdadero. Es una combinación de daño mágico, daño verdadero, daño porcentual. Es decir, una auténtica demencia. Daño porcentual cuando Twitch consigue la hoja del rey arruinado. Y juntos son muy difíciles de parar. Si se ponen por delante la diversidad de daño, la capacidad de protección que le da Braum a Twitch, y Twitch toda esa ballesta y ese cargador que tiene que vaciar lo dejará bien seco, pero a los equipos enemigos habrá más de un agujero. Otro campeón magnífico para utilizar con Braum es Ezreal. El motivo es sencillo. La Q de Ezreal acepta efectos sin impacto y la L permite acercarse para dar un ataque más. Con ello lo tienen muy sencillo para romper la marca de la pasiva de Braum. Pueden optar por ir bastante agresivos. Y Ezreal puede saltar adelante sin miedo porque Braum le seguirá con su W y su E para darle la cobertura necesaria y que puedan afligir muchísimo daño y aplicar gran cantidad de CC. Braum y Ezreal son una combinación muy agresiva con mucha movilidad que cuando se pone en marcha lo tienen fácil para hacer continuamente daño a los enemigos en cortas distancias y en largas distancias. Y por si fuera poco la ultimate de Braum y la de Ezreal hacen una combinación de AOE muy fuerte. El último campeón a mencionar con Braum y que su sinergia es relativamente explosiva es Lucian. ¿Por qué Lucian? Porque Lucian tiene el segundo disparo o el tiro doble como prefiráis. Lucian es un campeón de early game que le gusta saltar a los héroes enemigos, que le gusta lanzarse al corazón del combate para poder golpear con su Q, tiros dobles y demás. Lo tiene muy fácil para romper la pasiva de Braum y por lo tanto generar muchísimo daño. Una vez que los enemigos estén aturdidos simplemente retroceder para recuperarse. Los enemigos habrán recibido mucho daño, Lucian se recuperará y se repetirá el efecto ráfaga letal. De esa forma y con esa combinación Lucian y Braum son intratables en lo que vendría a ser una boldlane agresiva, dispuesta a hacer stun continuamente y si algún campeón enemigo le salta a Lucian lo veo muy difícil porque con la defensa que otorga Braum lo más probable es que habéis muerto vosotros antes que Lucian y el corazón de Freijor. Pasamos ahora con Janna. Janna es un soporte muy fuerte caracterizada por bonificar mucho a los aliados y debilitar a los enemigos. Puede llegar a proteger magníficamente, curar, aumentar el daño. Janna es un soporte que gusta mucho a los jugadores profesionales que juegan soporte. Las mejores combinaciones para Janna suelen ser Draven por el hecho de que Draven y Janna son letales. Janna le da a Draven impulsos de velocidad de movimiento para que pueda utilizar sus hechas lo más posible. Janna le da a Draven más daño o ataque. Madre mía. Janna da cobertura a Draven si él la necesita. Janna puede bloquear a los campeones enemigos con su W y con su Q para que Draven pueda seguir descargando. Es decir, son magníficos en equipo. Y por supuesto, Draven puede fedearse y si Draven se fedea, pues el resto lo vais a pasar bastante mal. Es una combinación con mucho efecto de bola de nieve y que juntos son muy difíciles de parar. Otra gran campeona, bueno, o una gran campeona que es magnífica para la señorita, Janna es Kailin. Por el continuo arras y ventaja de rango que tiene. Al utilizar el escudo de Janna sobre Kailin, Kailin puede descargar sin ningún problema ese rifle tan bonito que tiene continuamente. Y fingiendo gran cantidad de daño. Solo decir que un disparo a la cabeza con el escudo de Janna es... Daño no, lo siguiente. Por si fuera poco, Janna le ofrece a Kailin mucha cobertura para que no le salten encima. Y puede ralentizar a los enemigos para que sea muy fácil golpearles una y otra vez. Es una combinación muy ofensiva y con muy buena defensa y cobertura. El último campeón que se podría decir que es muy bueno con Janna es Urgot. ¿Por qué? Porque matar a Urgot con una Janna es imposible. Es ridículamente imposible. Entre los escudos de Urgot, los escudos de Janna, la reventilación de Janna, los impulsos de velocidad de movimiento, la capacidad de ras que tiene Urgot, la reducción de daño que posee el campeón, el CC que también posee Urgot. Es ridículo, es imposible matar a Urgot. Tienes que ser ridículamente malo para si tú, jugando con Janna y teniendo a Urgot al lado, se te muere el Urgot. O que Urgot sea... ya me entendéis en ese sentido. Urgot y Janna es una combinación muy fuerte. No son fáciles de matar. Por no decir que son imposibles, como ya he mencionado. Tienen muchísimo daño a larga distancia. Y por si fuera poco, continuamente rompiendo armadura, continuamente haciendo daño, Urgot es letal. Urgot y Janna son una combinación muy potente, muy peligrosa, la cual daño, daño, daño y más daño. Pasamos ahora con el siguiente personaje de soporte que es Lulu. Lulu es una heroína balanceada en muchos aspectos. Tiene a Ras al principio de la partida, puede llegar a tener bastante CC, daño, su ultimate es una protección. Y sus mejores virtudes llegan cuando tiene que ayudar a un hiper carry a disparar como loco. Y darle la defensa necesaria como para ocasionar muchísimos problemas con su ultimate. Los mejores personajes para utilizar con Lulu vendrían a ser la primera Tristana. Por el hecho de que Lulu le da esa cobertura que necesita en los primeros niveles, Tristana va consiguiendo más y más y más rango. En determinado momento tiene muchísima velocidad de ataque por su Q. Y si le sumas a ello las bonificaciones que le da Lulu y la capacidad para infligir auténticos destrozos o daño de área. Tristana y Lulu son un equipo sin igual prácticamente. Su capacidad para hacer destrozos es inimaginable. Y estas dos señoritas tienen defensa de sobra para escapar de cualquier problema. Y daño para volar a cualquiera en mil pedazos. Otro campeón o otra campeona que es muy fuerte con la señorita Lulu es Bane. Bane y Lulu son geniales. La señorita Lulu ayuda a Bane en los primeros compases. Bane farmea, farmea, farmea. En determinado momento escudo de Lulu mágico con velocidad de ataque extra. Toma y bonificación de puntos de vida. Y las molestias que ocasionarán los oponentes. Bane disparará, disparará, disparará. Con todos los bonos que obtendrá la campeona se volverá intratable. Y hay builds con los señoritas Lulu junto a Bane que la hacen totalmente ridícula. Puede llegar a alcanzar el máximo de velocidad de ataque muy temprano en el juego. Bane y Lulu son letales. Y realmente muy peligrosas. Tanto para atacar como para defender. Y el último campeón a mencionar es Twitch. ¿Qué ocurre con Twitch y Lulu? Vamos a ver. Twitch es un hiper carry con muchísimo daño, con muchísimo rango. Que no para de aumentar sus golpes desde que empieza la partida. Con Lulu se tiene que llevar bien. Lulu le da defensa, le da más daño, más velocidad de ataque. Que le permite ser un dolor de cabeza. Le permite junto con Lulu hacer roaming continuamente. En busca de Twitch extra velocidad de movimiento por Lulu. Simplemente son demasiado buenos en combinación. Tiene una fase de líneas tranquila. Y a medida que va aumentando, aumentando, aumentando el tiempo en la partida. La siguiente campeona de apoyo es Nami, la sirenita. Nami es una soporte balanceada, equilibrada. Tiene curaciones, herras, CC, capacidad de bloqueo, iniciación. E incluso tiene ese truquito de las burbujas. Que si consigues descargarlas, el daño puede llegar a ser atroz. Por ello, los mejores y las mejores campeonas para la sirenita Nami son Twitch. ¿Qué ocurre con Twitch? Pues le pones a Twitch los disparos acuáticos. Te puedo garantizar que va a descargarlo rápidamente. Con su consecuente ralentización, si no me falla la memoria. Te permitirá acertar fácilmente la pompa. Te permitirá acertar fácilmente la ultimate. Puedes lanzar el maremoto para que no llegue ningún tipo de problema a Twitch. Twitch, más daño, más ataques básicos. Más daño, más ataques básicos. Y por si fuera poco, con los impulsos que da el velocidad de movimiento Nami. Twitch lo tiene fácil para escapar o para acercarse a cualquier oponente. Y el continuo arras y recuperación de vida que tiene Nami. Hacen a Twitch un campeón muy potente. Otro campeón o una campeona muy fuerte con la señorita Nami es Kalista. Lo tiene muy fácil para aplicar la W de la señorita Nami. El daño combinado es letal. Por si fuera poco, aportan muchísima utilidad a la botlane. Curaciones, visión con los fantasmitas. Y Nami tiene un combo muy divertido con Kalista. Que es Kalista recoge a Nami. Nami se lanza. Maremoto, Bumba, Q. Y de esa forma se consigue muchísimo CC. Muchísimo tiempo y Kalista, golpe, 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 golpe. Decir que juntas son demoledoras. Y que realmente son difíciles de parar. Muchísimo daño, CC, curaciones. Prácticamente lo tienen todo para triunfar. Y a medida que va avanzando la partida, más y más y más peligrosas. El último campeón a mencionar con la señorita Nami es Lucian. Porque lo tiene muy fácil para descargar la W de Nami con el disparo doble. Tiene movilidad. Tiene también las curaciones de Nami. Y por si fuera poco, cuando ralentices a un oponente en seco, la Q es muy fácil de aplicar. Y con la ultimate y la ultimate de Lucian combinadas, se puede llegar a crear contraataques realmente brillantes. Simplemente los oponentes se lo pesarán dos veces antes de saltar a Lucian y a Nami. Juntos son terriblemente poderosos y peligrosos. Siguiente campeón o campeona de soporte. Sona. Sona es de forma común conocida como la support universal agresiva. Sona tiene muchas bonificaciones para usar de carries. Sona tiene muchísimos sistemas para ser útil de equipo. Y funciona bien con casi todos los campeones de League of Legends. Es uno de los supports, si no el support con más posibles combinaciones del juego. Decir de Sona que sus side carries más brillantes o los que con ella puede llegar a ser mucho más brillantes son Corki. Porque Corki es un híbrido. Consigue muchas bonificaciones por parte de Sona de diferentes tipos. Tiene muchos combos de AWL letales. Mucha movilidad que les permite desplazarse a gran velocidad. Y por si fuera poco, tiene la capacidad de ayudar a Corki en los primeros compases donde es un poco más flojo. Y luego en el partido de nivel 6 ocasionar problemas gravísimos. No olvidéis que Sona su fase de línea es terriblemente letal. Juntos son una auténtica pesadilla. Y pueden vencer a cualquiera en un combate de 2 contra 2. Otra campeona que es muy fuerte con Sona es Kailin. El motivo es que tienen una combinación de pokeo muy fuerte. Tienen capacidad para bloquear a héroes enemigos. También tienen muchísimas opciones en lo que vendría a ser atacar y defender. Y son muy molestas. Sobre todo en early game. Donde Sona presiona, presiona, presiona. Kailin presiona, presiona, presiona. Y realmente son dolores de cabeza muy graves. La última campeona a mencionar es Miss Fortune. El motivo es que tienen combos de A.V. totalmente ridículos. Sona utiliza su ultimate. Miss Fortune utiliza su ultimate. El early game de ambas es completamente desmesurado. Aumenta la velocidad de movimiento de Miss Fortune. Curaciones, prescripción. Lo tienen todo para brillar en equipo. Son muy difíciles de matar en determinado momento. Y en lo que vienen a ser combos. Muchísimo cuidado con ambas señoritas. La siguiente campeona a mencionar es Soraka. ¿Qué ocurre con Soraka? Es una campeona que se basa muchísimo en curar. Más y más curaciones. Permítanos a C.A.R.I.S. tener fases de líneas muy tranquilas. También puede ayudar a todo su equipo. Y por si fuera poco tiene un silencio con bloqueo en área. Los mejores campeones para Soraka son... El primero, Urgot. ¿Qué ocurre con Urgot? Urgot y Soraka simplemente son una combinación muy difícil de matar. Urgot tiene muchos escudos. Las curaciones de Soraka les vienen bien. La reducción de daño perfecta para Urgot. Urgot puede disparar, disparar y disparar. Por si fuera poco, juntos tienen CC de sobra. Puedes hacer un combo muy divertido. Que consiste en utilizar la ultimata de Urgot. Y colocar la E de la señorita Soraka justo donde va a aparecer el campeón enemigo tras el salto. Y bloquearlo y silenciarlo en seco garantizando seguramente su muerte. También son una combinación que tiene muy fácil lanzarse a por los demás. Sin problemas. Y Urgot tiene una estabilidad muy fuerte en fase de líneas. Y realmente no son fáciles de matar. Y después el ADC enemigo tendrá que enfrentarse a Urgot en la anti-ADC. Otra... O bueno, una campeona que además también es muy poderosa con Soraka es Tristana. El motivo es que Tristana necesita asistencias al principio, curaciones y demás. Le viene muy bien Soraka en esos aspectos. Por si fuera poco, Soraka puede llegar a bonificar a Tristana de forma totalmente ridícula. Para que dispare, dispare, dispare. Y con la ventaja de rango simplemente salirse de control. Después de ello, continuamente protegerá a la señorita Tristana. Y ella irá haciendo daño por salpicadura al volar a los minions en mil pedazos. De forma que ambas ocasionarán problemas muy graves. Es difícil también lanzarse a por ellas porque Tristana con la ultimate y Soraka con la E muy complicado. Y lo tienen fácil para incluso hacer jugadas muy arriesgadas con las curaciones de Soraka. El siguiente y último campeón a mencionar es Kogmau. ¿Qué ocurre con Kogmau y Soraka? Kogmau es la pesadilla del late game mid game tardeo. Soraka le garantizará una fase de líneas muy tranquila. Curaciones, curaciones, curaciones. El equipo enemigo no matará al pequeño Kogmau porque nunca será capaz de hacerlo. Kogmau llegará a un determinado punto en que será intratable. Y en ese momento Kogmau los destruirá a todos. Y yo Soraka le garantizaré a él, al Kogmau, que logre desconstruiros a todos y ocasionaros la muerte. Eso vendría a ser el combo Kogmau-Soraka. Soraka le garantiza a Kogmau fase de líneas muy tranquila. Y Kogmau en determinado momento luz, fuego o destrucción. El siguiente personaje de apoyo es Tan Kench. Tan Kench es un campeón que se especializa principalmente en proteger o condenar muy fácilmente. Es muy difícil de matar. Y por si fuera poco garantiza muy buen roaming a los equipos. Los mejores tiradores para el señor Tan Kench vendría a ser el primero de todos Jin. El motivo de que Jin y Tan Kench sean muy buenos o tan buenos juntos es por los golpes en ráfaga. Tan Kench puede comerse a Jin cuando este se mete en un lío. Y Jin puede tomar más riesgos de los necesarios a la hora de utilizar sus habilidades. De forma que lo tiene muy fácil para ocasionar problemas y quedaderos de cabeza. Además de que Tan Kench es muy muy difícil de matar. Y puede llegar a lanzarse contra los campeones enemigos con más soltura que otros campeones tankis. Garantizando que Jin pueda ir detrás de él. Por si fuera poco el continuo roaming de Tan Kench puede ser apoyado por la última de Jin por ese rango tan totalmente ridículo que tiene. De forma que siempre será mucho más efectivo. Jin y Tan Kench son un combo magnífico. El siguiente campeón a mencionar es Lucian. Y es por el tema de las ráfagas. Tan Kench prefiere campeones que descarguen y luego retrocedan. Lucian salta, descarga, daño, 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 daño. Muchísimo daño. Problemas contra los campeones enemigos y cuando estos quieran utilizar el suyo. Lucian, adentro. Y salir corriendo sin recibir daño alguno. Ambos son una combinación de tira y afloja muy potente. Y difícil de parar porque matar a Tan Kench es una tarea de titanes. Y el último campeón a mencionar es Varus. ¿Por qué Varus y Tan Kench son tan buenos? Por el pokeo continuo que tienen. Varus, Q, E, golpe, golpe, golpe. ¿Que nos lanzáis a por Varus? Pues nada, me lo como. ¿Que no? Pues puedo seguir lanzando Qs y ser gran molestia para vosotros. También puedo utilizar los minions como cañones. Y por si fuera poco, Varus lo tiene fácil para cazar, atrapar a algún campeón enemigo que caiga en las garras de Tan Kench. Juntos son difíciles de parar. Y Varus tiene la defensa necesaria para poder lanzar una y otra vez sus poderosas flechas sin encontrar oposición. El siguiente campeón de apoyo es Tarik. Tarik es el support universal defensivo. Si Sona era el support universal agresivo, Tarik es el defensivo. Tarik ofrece muchísima defensa, curaciones, CC e invulnerabilidad a los campeones. Esto le hace que para defender sea de lo mejor que hay en el juego. Los campeones tiradores que son más fuertes con el señorito Tarik serían la primera Vayne porque una Vayne que no tiene control, una Vayne con la ultimata de Tarik que dispara sin poder ser detenida, una Vayne que puede llegar a aplicar CC con la E de Tarik, y además una Vayne que no tiene forma de ser parada porque Tarik puede tener builds para evitar que la apliquen CC, Vayne se convierte en un monstruo, en un ser intratable que cazará a todos vosotros campeones enemigos y os convertirá en ceniza, fosfanilla. Vayne y Tarik son muy peligrosos juntos. Tarik le da a Vayne esa falsa niña tranquila que necesita y Vayne después disparar, disparar y disparar. Un campeón que también es muy, muy poderoso con Tarik es el señorito Twitch. ¿Qué ocurre con Twitch? Pues es la misma filosofía que con Vayne. Realmente, Twitch, mátalos a todos, ningún tipo de problema. Twitch dispara, 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 es invulnerable, no lo podéis matar y Twitch seguirá disparando hasta que estéis muertos. No hay nada más que ver. Tarik protegerá a Twitch en los primeros compases de la partida y Twitch después ocasionará esos graves todos los de cabeza. La siguiente campeona a mencionar es Jinx con Tarik, que son realmente muy buenos en equipo. ¿Qué ocurre con Jinx y Tarik? Pues simplemente Jinx puede disparar con una loca sin control. Tarik la protegerá, la cuidará, la ayudará y por si fuera poco, juntos son terriblemente fuertes. Es muy difícil saltar a Jinx cuando Tarik está de por medio e incluso podéis acabar todos destrozados. Tienen combinaciones de daño, combinaciones para volar equipos enteros enemigos sin ningún tipo de problema y juntos son una auténtica pesadilla. El siguiente campeón de apoyo a mencionar es Tres. Tres es un support totalmente versátil. Se adapta a todo, sirve para todo el mundo y puede llegar a ser un grave dolor de cabeza si tenéis más y más y más habilidad. La primera campeona a mencionar con el señor Tres es Jinx. Otra vez, ¿por qué? Porque juntos tienen todo lo que necesitan. Jinx puede crear ganchos fáciles para Tres con la E. Tres le puede dar la movilidad de la que carece Jinx. Juntos lo tienen sencillo para destrozar objetivos. Juntos lo tienen fácil para bloquear y crear combinaciones letales. La caja de Tres, el misilazo de Jinx. Realmente en equipo son muy peligrosos y además mientras más habilidad tengan dichos jugadores pueden ocasionar el desastre masivo. Realmente juntos son muy potentes y difíciles de parar. Una campeona que también es muy fuerte con Tres es Miss Fortune. Meramente porque con las fortificaciones de daño que tienen Tres en la E y la Q de Miss Fortune tienen un early game muy fácil. Tienen muchísima movilidad en equipo. Las cazadas de Tres van acompañadas de la ultimata de Miss Fortune con su consecuente dosis de dolor. Y juntos ocasionan muchas combinaciones. Ocasionan muchos problemas. Y realmente lo tienen muy fácil para ser graves dolores de cabeza. El último campeón a mencionar con Tres es Calista. El motivo es que ambos tienen muchos borrificadores de daño. Tres tienen muchísimo CC. Puede bloquear a los campeones enemigos en seco. Calista puede seguir y seguir y seguir disparando. Y por lo tanto al final romper las flechas espectrales, lanzas espectrales. Ocasionar muchísimo dolor. Y realmente Calista puede desatar todo su potencial junto a su compañero embrujado. El siguiente personaje de apoyo es Zyreland. Zyreland es un soporte que se basa principalmente en dar velocidad de movimiento a los aliados y bloquear enemigos en seco. Puede llegar a hacer iniciaciones letales. Y su ultimate salva a cualquier aliado del catástrofe de la muerte segura. Por lo tanto sus mejores aliados o tiradores suelen ser el primero Draven, que no tienen juntos, velocidad de movimiento, daño, iniciaciones. Draven puede, carta blanca, tienes ultimate, ataca como un loco. Por si fuera poco pueden llegar a hacer dolor de cabeza impresionante a los equipos enemigos. Imagínate un Draven que continuamente te está saltando con su Q. Golpe, 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 golpe. Párame si puedes. Ah no, que tengo a Zyreland al lado. No puedes. Entonces realmente juntos son muy peligrosos, muy potentes, juegan muy agresivo y tienden a dominar la línea sin ningún tipo de problema. Y Draven y Zyreland combinados os garantizo que son the end of the ends. El final de finales. El siguiente campeón es Varus y el motivo de que Varus y Zyreland sean tan buenos es que Varus continuamente pokea y realmente eso le hace ser gravísimo en términos de junto con Zyreland y sus bombas. Boom, boom, boom. Y a ver quién los para. Muchísimo daño en cortos periodos de tiempo, iniciaciones muy potentes, capacidad de cazada, velocidad de movimiento para que Varus lo tenga muy sencillo y tenga más alcance, al lanzar sus Qs, invulnerabilidad por si te metes en algún lío. Juntos son dolores de cabeza impresionantes y los equipos enemigos sentirán vuestro pokeo y vuestro daño como nunca. Porque además Zyreland y Varus en early game, madre mía. El último o la última campeona a mencionar sería Sivir. El motivo es que tiene mucha limpieza de oleadas, el motivo es que son muy fuertes a la hora de hacer iniciaciones, dan mucha velocidad de movimiento, pueden bloquear a campeones enemigos, tienen defensa suficiente para sobrevivir a cualquier tipo de problema y los equipos que tienen a Sivir y a Zyreland en equipo se sienten muy opes y muy, muy poderosos. El siguiente campeón de apoyo es Alistar. Alistar es un campeón de doble filo, un tanque muy fuerte con CC, gran capacidad para iniciar, muchísimo aguante y bloquear a los equipos enemigos lo tiene muy sencillo. Se puede utilizar para defender a los Adelcarries y estos se ven encantados con él. La primera campeona a mencionar que funciona perfectamente con Alistar y que vendría a ser un combo clásico es Bain. Bain y Alistar lo tienen magnífico para hacer grandes jugadas. Mucho desplazamiento a los campeones enemigos, CC para proteger a Bain, iniciaciones fuertes, la incapacidad para destrozar a Alistar por su bonificador de ultimate. Bain cuando utiliza su bonificador sabe que tendrá siempre a un soporte que le ayudará en todos sus problemas. CC combinado realmente son magníficos y por si fuera poco no dejan de hacerse más y más y más fuertes desde que comienzan en la partida. Bain y Alistar normalmente van de la mano y son letales. Siguiente campeón a mencionar, Ash. Ash y Alistar son magníficos. Ash lo tiene muy sencillo, no le va a llegar nada, tiene defensa de sobra, Alistar la cubrirá. También tiene iniciaciones muy potentes para poder lanzar las flechas continuamente y ocasionar muchos CC y bloqueos, que luego va combinado con más CC por parte de Alistar. Alistar también puede curar a Ash y por si fuera poco, un golpe de Alistar garantiza una flecha de Ash en toda la cara. Esto hace que para iniciar, para proteger, para aplicar CC, para ser molestos, sean letales. Ash y Alistar pueden llegar a ocasionar tantísimo CC a la boli enemiga que no les gustará mucho. Realmente se sentirán muy molestos con todo eso. Y la última campeona a mencionar sería el caso de Kalista. Kalista y Alistar se llevan muy bien. Tienen daño combinado, tienen muchísima movilidad. Kalista lo tiene fácil para seguir a Alistar en sus iniciaciones. Lo tiene muy fácil para realizar grandes combinaciones con su ultimate. Y realmente son muy molestos y difíciles de parar. Alistar y Kalista son un equipo de defensa y ataque letal. Y matarlos es muy complicado porque cuando Kalista consigue robo de vida, entre los bloqueos de Alistar y la capacidad que tienen para noquear a cualquiera, juntos son muy difíciles de matar. Y en Latte Game se puede llegar a decir que son imparables. El siguiente personaje que te apoya a mencionar es Blitzcrank, el robot feliz. Blitzcrank también es un support más de doble filo. Depende muchísimo de acertar la Q. Si acierta la Q, puede condenar a cualquiera a los infiernos. Y cuando ya estás en los infiernos, mala suerte. Blitzcrank además tiene muchísimo daño en cortos frutos de tiempo, un silencio y gran capacidad de roaming. Los mejores AD carries para Luz para el señor Blitzcrank son aquellos que te permiten hacer combinaciones letales y machacar en early game para provocar efectos de Snowball brillantes. Y el primero es Lucian. Por su doble tiro lo tiene muy fácil para, una vez que Blitzcrank cace a alguien, reubicarse y disparar, reubicarse y disparar. Más daño, más daño, más daño. Silencios, bloqueos por parte de este Blitzcrank. Además Blitzcrank se entra a los objetivos en un único punto, que pueden ser golpeados rápidamente por el sacrificio de Lucian y ocasionar dolor. Juntos son una combinación muy agresiva que busca tumbaros a todos en early game y que no dudará en pasaros por la quilla. El siguiente campeón a mencionar con el señorito Blitzcrank sería el caso de Corky. Corky y Blitzcrank tienen muchísimo daño, son campeones que destrozan con gran facilidad. Por si fuera poco, Corky le limpia la línea rápidamente a Blitz y Corky es muy fuerte a melee. Cuando Corky se coloca a melee delante de un campeón enemigo, simplemente su daño se vuelve intratable. ¿Qué hace Blitzcrank? Se lo coloca. Está aquí, justo delante de mí. Corky vuelan los mil pedazos. Corky vuelan mil pedazos y se puede provocar un efecto bola de nieve letal. Además juntos son campeones muy activos, que buscan también mucho ramming y que si se ponen por delante son una auténtica pesadilla. El último campeón a mencionar con el señor Blitzcrank es el tema de Varus. Blitzcrank y Varus son muy fuertes en equipo por el hecho de que Varus pokea muchísimo continuamente, limpia fácilmente las habilidades de minions y eso le permite a Blitzcrank tener un gancho mucho más fácil. Por si fuera poco, cuando Blitzcrank atrapa a alguien con su Q, está condenado a caer en las ganas de la ultimate de Varus y recibir todo el daño de pokeo. Como Blitzcrank es un campeón con tantísimo daño de boosting en corto periodo de tiempo, Varus lo tiene fácil para matar a un oponente, activar su pasiva y a raíz de ahí disparar, disparar, disparar y volvernos locos. Varus y Blitzcrank son, juntos, una combinación muy dura que aprovechan el desgaste de Varus con la contundencia del robot. Y finalmente, la última campeona de soporte a mencionar es Leona. Leona es una iniciadora brillante, una campeona con muchísimo daño, que bonifica el daño de los AD carries, que por si fuera poco, es muy incisiva y que busca ganar un early game, provocar un efecto bola de nieve y ocasionar la muerte y la destrucción. Los campeones con los que mejor se lleva son, en primer lugar, habría que hablar del tema de Leona y Jin. Leona y Jin son terriblemente buenos por los intervalos. Leona te golpea con su pasiva, Jin te dispara. Leona te vuelve a golpear con una medida de daño, Jin te vuelve a disparar. Como esos intervalos van seguidos de daño continuamente por Jin y pueden llegar a hacer muchísimo CC con gran facilidad y a larga distancia, se les hacen una combinación difícil de parar. Leona se puede lanzar adelante sin ningún problema porque Jin le proporcionará la cobertura necesaria para ser un dolor de cabeza intratable. Además, juntos pueden ganar el early game con facilidad, con potencia y sin ningún tipo de piedad. Leona y Jin son muy duros en equipo y muy difíciles de parar. La siguiente campeona a mencionar es el caso de Leona y Ash. Tienen mucho TC combinado, lo tienen muy fácil para hacer los intervalos. Ash rompe con relativa sencillez lo que venían a ser las marcas de Leona. Y juntas les permiten acertar sus ultimates sin ningún tipo de problema, ocasionando bloqueos a campeones ridículos. Además, pueden llegar a noquear a la boda y la enemiga a la vez, lo que hace que su daño se vuelva completamente atroz y completamente peligroso. Juntas tienen CC, tienen daño, tienen cobertura, tienen direcciones y tienen todo lo que necesitan para ser muy peligrosas y evitar que le salten encima o ser ellas las agresoras. El último campeón a mencionar con lo que vendría a ser la señorita Leona tendría que ser el caso de Jinx. La loca. ¿Por qué Jinx? Jinx necesita cobertura, defensa, CC y algo de daño incluso para su early game. Lo tiene fácil para golpear a los enemigos a larga distancia, puede aplicar con sencillez la pasiva de Leona. Su taser le permite a Leona objetivos muy claros y tienen gran capacidad para cazar, tirar objetivos, lanzarse adelante, hacer ramming, etc. Juntos son muy peligrosas y mientras más habilidades tienen, más y más combinaciones veréis y os daréis cuenta de que son letales. Ya habríamos acabado. Os he comentado aquí las mejores combinaciones posibles para utilizar con los soportes. Yo espero que las probéis, espero que os animéis a realizarla con vuestros amigos, vuestros compañeros en una duobot y os daréis cuenta de que son letales, de que son magníficas y que los soportes bien utilizados y con estos sencillos trucos os darán una botlane ganada y eso os permitirá ser letales. No olvidéis que los personajes de soporte tienen muchas combinaciones. Yo os he comentado las mejores y estoy seguro de que utilizándolas triunfaréis. Nada más que decir, no os olvidéis ver de la segunda parte de esta guía. Like si os gusta, suscribiros para seguir al tanto de más guías, más contenido, más gameplays, más LOL. Si os gusta mi canal y mis vídeos, compartidlo con vuestros amigos, colegas, vecinos, para que pueda seguir creciendo. Y si queréis estar en contacto conmigo, agregadme a Twitter o a League of Legends. Aquí veis como tengo muchísimos, muchísimos suscriptores que me han agregado y que de vez en cuando me hablan y tenemos conversaciones. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.